Música 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 Te adores que no me pude, me arraste bien y raro Este exacto, mi placu'l meu Este todo el cisto, mi piso, mi piso, mi piso O diapso pe sine, lunga mine, e tine, e tine Este todo el cisto, mi piso, mi piso, mi piso O diapso pe sine, lunga mine, e tine, e tine Raga, 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 bum, bum, bum Raga, 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 bum, 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 bum Veina musia sa cu